Gente, en este vídeo vamos a hablar de un nuevo anuncio sobre el futuro de Ansu Fati, de la alarma que hay en Can Barça por una lesión grave, otra de un jugador de Barcelona, veremos el duro golpe de Tebas a Joan Laporta y las palabras de Koeman sobre Pedri que han sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Martin Bradwhite ha sufrido una recaída de su lesión. Todo parecía encaminado para el retorno de Martin Bradwhite al campo, de hecho ya se había reincorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Sin embargo, durante la sesión del domingo fue posible apreciar nuevas señales de molestias para el danés. De acuerdo con Gerard Romero, la afección podría tener lugar en la rótula, producto de los problemas en el cartílago que le dejaron fuera de la concentración de la selección de Dinamarca para sus compromisos clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar que se disputará el próximo año. Asimismo, estima que la baja podría extenderse hasta por cuatro meses, lo que supondría un gran dolor de cabeza para Koeman, quien lo tenía entre sus planes para la temporada en curso y una enorme frustración para el delantero que firmó dos goles y una asistencia en el debut liguero frente a la Real Sociedad, de confirmarse lo estimado por Romero, Martin Bradwhite quedaría descartado para lo que resta de 2021 y haría su reaparición a comienzos del siguiente. Si el aparato goleador del Barça se ha visto afectado por las salidas de Leo Messi y Griezmann, la situación podría agravarse aún más con las complicaciones de Bradwhite. No obstante, a la hora de hacer este vídeo, el club no se ha pronunciado aún de manera oficial sobre los alcances de estas nuevas molestias ni del tiempo aproximado para su recuperación, a los que además se sumarían algunos días extra para que pueda ponerse a tono y retomar el ritmo que exige un compromiso de alta intensidad. Por tanto chicos, nuevo problema en la parte delantera del equipo, nuevo lesionado. Vamos ahora a hablar de otro de los lesionados del equipo y es que el Barcelona ha decidido el futuro de Ansufati. El juvenil del Barça, Ansu, quien cada vez está más cerca de regresar de lleno a la dinámica azulgrana y debutar en la actual temporada luego de que se viera marginado por un año y medio de los campos de juego debido a una lesión, estaría muy cerca de renovar su actual contrato con la entidad azulgrana que vence en 2022. Dentro de la directiva azulgrana, comandada por su presidente Joan Laporta, hay plena confianza de que el acuerdo se terminará concretando, dado que las partes trabajan en esa dirección. De acuerdo al diario Mundo Deportivo, el club ya tiene decidido no ejecutar los dos años opcionales de forma unilateral que puede extender sobre el actual contrato del futbolista, sino que se plantea la firma de uno nuevo adaptado a su nuevo rol en la plantilla dirigida por el entrenador neerlandés Ronald Koeman, quien espera con muchas ansias su vuelta al campo y ahora portando el dorsal 10 que hasta hace pocos meses utilizaba al argentino Leo Messi. El canterano cayó lesionado el 7 de noviembre en la goleada ante el Betis en el Camp Nou 5-2. Desde ese momento le ha tocado vivir una pesadilla al punto de que la recuperación por su delencia en el menisco interno de la rodilla izquierda se ha visto trastocada en varias oportunidades. Ante esa situación tuvo que volver a operarse, sin embargo en el Barça confían en que estará de vuelta a plenitud de condiciones, ya que es uno de los activos más importantes del proyecto que comienza a construirse en la ciudad condal. Ansu Fati puede volver mejor que antes, así lo aseguró el pasado martes 24 de agosto Frank Artiga, ex entrenador de fútbol base del Barça, quien confía en que el joven extremo pueda recuperar su nivel después de su grave lesión de rodilla. Por otra parte, según el fisioterapeuta Lluis Puig, el largo proceso de recuperación realizado con el futbolista es normal a su edad, por lo que señaló no debe existir preocupación de que se convierta en una dolencia reiterativa una vez esté totalmente recuperado. Por tanto, esta es la decisión sobre el futuro de Ansu Fati que ha tomado el Barcelona. No ejercerá esa opción de dos años y espera renovar próximamente al canterano. Vamos ahora a hablar de las palabras durísimas de Tebas contra Florentino y además sobre Laporta, metiendo a Messi de por medio. Una vez más, Javier Tebas no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones. En esta ocasión ha remetido contra el Barcelona, al que acusa de estar secuestrado por Florentino Pérez especialmente, tras la negativa del club azulgrana a firmar el acuerdo con la empresa de capital, riesgo, CVC. En tal sentido indicó que el Barça cambió su postura a última hora por influencia del presidente de la entidad blanca. Lo dijo así, hemos llegado al extremo de que en una comida del trofeo John Gamper estaba Florentino. ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Laporta y Florentino no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no, blanco y en botella. Por ello asegura que existe un secuestro psicológico. Lo dijo así, con Bartomeu hemos tenido buena relación y mala relación, hasta el punto que el FC Barcelona me denunció una vez ante el CSD y en las asambleas de los últimos años siempre votaba en contra junto con el Real Madrid. Sí, tengo la sensación de que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo como un complejo de inferioridad. Para Tebas ha sido el actual presidente azulgrana quien lo ha permitido. Laporta usó como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los 50 y que no quería que volviera a pasar lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológico del que habla. Ya lo vi con Bartomeu y lo sigo viendo ahora con Laporta. De igual manera ha destacado las habilidades de Florentino para llevar a cabo este tipo de acciones. Lo dijo así, lo que creo es que Florentino es un tipo muy inteligente y que José Ángel Sánchez, su director general, es el más empático del fútbol europeo y todo ese glamour y saber hacer ante alguien que lleva más de 10 años sin estar en el mundo del fútbol. Asimismo el presidente de la liga ha hablado sobre la imagen en la que se observa a Joan Laporta, Florentino Pérez y Andrea Cnelli quienes se encabezan el proyecto de la Superliga, que los náufragos siguen y comen juntos. Cuando uno se pregunta qué es lo que queda de la Superliga la respuesta es que quedan solo tres clubes que van a cambiar de estrategia, lo cual reconoce que todo lo que hicieron anteriormente estaba mal y no se dan cuenta que los grandes clubes ingleses ya no están en esta batalla. Si dedicaran todo este tiempo a otras cosas avanzaríamos más. Así lo dijo un Javier Tebas que por tanto ha tratado como prácticamente una marioneta a Joan Laporta. Vamos ahora a hablar de las palabras de Ronald Koeman sobre Pedri González. En el Barça se frotan las manos con el talento que tienen en sus filas. Pedri se ha convertido en un imprescindible para Koeman. Justo cuando se cumple un año de su debut, Koeman elogió al tinerfeño y dijo la naturaleza de este jugador es muy buena, parece que llevaba más tiempo entrenando con nosotros porque es un jugador listo y se nota, explicó Koeman a los medios del club. El neerlandés señaló que le gusta abrir el camino para los jóvenes talentos. Dijo lo siguiente, Pedri ha cogido la oportunidad con las dos manos y ha mejorado. Comentó Koeman que agregó lo siguiente, es un jugador joven, humilde, que escucha y trabaja, tiene mucho futuro, describió el técnico convencido del potencial del canario desde que se estrenó el 12 de septiembre de 2020 en un amistoso contra el Nastic. Pedri de 18 años llegó al Barça procedente de las Palmas de segunda división pero en su curso de debut como Azugrana fue el futbolista de las grandes ligas europeas con más apariciones, con un total de 73 entre club y selección ya que disputó tanto la Eurocopa absoluta como los Juegos Olímpicos. Esta temporada ya suma dos partidos más con el Barça por lo que en el último año ha acumulado 57 titularidades y 5.273 minutos de juego, unas cifras que no parecen pesarle a Pedri. El descanso es importante pero tras 3 o 4 días ya tienes ganas de volver, así lo comentó recientemente. El centrocampista saldó su primera temporada de azulgrana con un título de Copa del Rey a nivel colectivo y con 4 goles y 8 asistencias a nivel individual. Por tanto chicos esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!